Música Este es un poquito del arte urbano Dicen los muchachos y dicen los que saben que por aquí vivieron las las poquianchis cuando venían de huida las señoras estas vivían en o nacieron en Guanajuato no, Jalisco y y tratan sus redes tratan de personas en Guanajuato y llegaron aquí Pandilla, ¿cómo estás? fíjate que llegamos a San Juan del Río y no podía dejar pasar la oportunidad de que checaras esto que es está extraño, es escalofriante pero tiene una cierta tiene un cierto toque de tranquilidad y hasta de paz en San Juan del Río encontramos el Museo de la Muerte está está interesante está bonito y lo que quiero que veas es como nosotros los seres humanos tenemos la impresión o y más los mexicanos de tenemos una visión diferente de la muerte ¿no? porque la muerte lo podemos conocer o la muerte la podemos tomar de muchas formas y aquí se les rinde culto de manera diferente no había no había pasado por mi cabeza que tuviese o que los mexicanos tuviésemos un museo dedicado a esto y quiero que me acompañes para que cheques cómo es un museo de la muerte aquí en San Juan del Río vamos vente la idea que nos habían comentado ayer era que camináramos aquí y checáramos las tumbas que es como caminar entre los muertos es una idea más o menos extraña pero bueno mira una tumba de 1924 una tumba de 1873 descansa el cadáver de la señora doña Viviana de 1873 y aquí tenemos otras más que están empotradas buenas o no esto checa nada más como se ve al estar caminando sobre sobre los pasillos no me había dado cuenta que estábamos pisando ciertas que sean tumbas entonces realmente estamos caminando en un panteón pero no es un panteón como nosotros lo pensamos chica todo el mausoleo de aquel lado está la entrada hacia el museo y tienen una ofrenda o un entierro prehispánico acompáñame a verlo este museo está ubicado en el panteón de la Santa Veracruz y se inaugura o se abre en el 97 trata de mostrarnos como es la muerte como algo como algo natural como algo que siempre que al final de cuentas siempre va a llegar y pues a nosotros de cierta forma nos da miedo hablar de la muerte preguntarnos como vamos a morir y bueno pues esto es algo natural esto es una como un entierro prehispánico así los los enterraban y miren tienen la osamenta y el entierro de un bebé estos son los enterros en la cultura náhuatl mencionaron aquí que se encontraron en la zona arqueológica del cerro y barrio de la cruz por ahí aquí mismo en San Juan del Río en Querétaro Dice una costumbre muy defendida en la cultura de Chupicuaro fue el enumerar cráneos humanos y se han encontrado cráneos de niños hombres y mujeres que conservan la mandíbula así como las vértebras altas y axis en posición anatómica ahora vamos a pasar a la época colonial creo que cheques esto las monjas coronadas esta la ceremonia de ordenación la iniciación de la monja consistía en una procesión de la comunidad entera que se dirigían hacia el coro bajo la capilla conventual para la profesión perpetua de convotos los religiosos primero aparecían con corona de flores o de metal después de revertirse aparecían con velo negro y corona de espinas se postraban del altar y se les cubría con paño negro símbolo de la renuncia del siglo ante el obispo pronunciaban sus votos perpetuos y el obispo entonces les entregaba un libro con las constituciones de la orden y su lista de deberes les explicaba la importancia del acto les señalaba sus obligaciones y se les otorgaba un nuevo nombre que como profesas llevarían así como un anillo que significaría su eterno compromiso con su divino esposo Cristo después en un espacio nexo a la capilla se les cortaban sus cabellos y eran despojados de sus adornos y ricos vestidos para vestir un tosco sayal que llevarían hasta su muerte al tiempo que les habían puesto una corona de espinas y enseguida regresaban a la capilla salpicadas con flores para significar que en ese momento morían para el mundo más tarde firmaban el libro de las profesiones los vistosos los vistosos coloridos retratos de las monjas coronadas fueron realizados cualquiera de las ordenes religiosas y bueno pues también se acostumbraban a hacer algunos enterros en los altares en los altares mayores no sé si sea una representación pero de que está manchado está manchado estos son los altares mayores 천 die no Amén. Como tal el purgatorio pues es una concepción religiosa, principalmente pues este para los católicos, y pues bueno las personas que habían fallecido sin pecado mortal pero que habían cometido pecados leves, no perdonados o graves, ya perdonados en vida pero sin satisfacción penitencial de parte del creyente, tienen que purificarse de esas manchas a causa de la pena temporal. Contraída para acceder a la visión beatífica de Dios, debido a que todo aquel que entra al purgatorio terminará entrando al cielo terratoprado, el purgatorio no es una forma de infierno, pero de que sufrían, sufrían. Fíjate que una de las formas para hacer honrar a los hijos era haciéndoles unas pinturas, pero cuando llegó la fotografía pues se les toman fotos a los chavitos. Los niños que no habían sido bautizados eran enterrados con los ojos abiertos para que pudiesen ver la gloria de Dios. Entonces era una práctica común, o sea, fotografiarse con los muertos, con bebés y con los grandes, con los hombres muertos. Eso ya lo habíamos escuchado, pero pues sí es, es, se siente sobrecogedor. ¿Qué te decía? Esta es la panorámica, carnal, de, 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 el culto a la muerte. Es lo que te decía que literalmente estamos caminando entre tumbas. Eso es lo que nos habían platicado y los que nos habían comentado, ¿no? Capillas de paso o de tránsito, se llaman aquí. Una, una, una Catrina de Guadalupe Posada. Hoy nomás eso. ¿Qué se hizo en Río Don Juan? Los padres del Peñón que se quisieron. El Pedrito que ya. No sigas la luz, Pedro. Es Pedrito. Ve nomás. Los padres del Peñón que se quisieron. ya nos vamos pandilla está sobrecogedor este lugar está padre es una extraña sensación estar en un panteón museo si te gustó pues que te lances aquí a San Juan del Río está cerquita está pequeñito pero sí vuelvo lo mismo sobrecogedor ya me voy, sígueme en redes sociales YouTube, Face Instagram y sigue a Pedro III que está medio madreadono ya luego te platicaré por qué cámara pandilla, vámonos a ver si alcanzamos a llegar a otro ladito, cámara cara Ice 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 Gracias por ver el video.